El presidente Piñera junto a los ministros Briones y Fischel anunciaron con bombos y platillos el ingreso familiar de emergencia, dijeron entre sonrisas que nadie se quedaría en el camino para enfrentar esta pandemia. Recién este lunes recibimos el proyecto y es una vergüenza. Este proyecto es una mentira para las familias de este país. Nunca dijeron que el aporte para un hogar de un integrante era de 65 mil pesos mensuales si pertenece al 40% más vulnerable y que además se disminuye en el segundo y tercer mes. ¿Alguno de los presentes en la sala puede vivir con esto? Mientras tanto, inyectaban 3 mil millones de dólares al Fogape para que la banca siguiera enriqueciéndose en plena pandemia. Anunciaron que el Ministerio de Desarrollo Social disponía para esta catástrofe de 2 mil millones de dólares y el proyecto contempla solo 800 millones. ¿Dónde están los 1.200 millones restantes? ¿Se destinarán para salvar a los superricos? Dejando claro a todo Chile que para este gobierno son más importantes los empresarios que las familias. Ya que está de moda la palabra responsabilidad fiscal, pregunto ¿qué Estado gasta casi cuatro veces más en rescatar a los multimillonarios del país que hacen pasar por mediana empresa además, en vez de hacerlo con las familias de Chile? ¿Qué Estado en su rol protector planifica la pobreza? Le respondo, el Estado chileno. Tristemente hemos visto como las y los trabajadores desesperados por llevar ingresos a sus hogares se han expuesto haciendo filas para acceder a los vergonzosos beneficios que ofrece este gobierno. Por otra parte, este gobierno ha hecho gárgara de la clase media, sin embargo en esta crisis la ha abandonado. Hoy el Ministro Sichel dijo que aquellas personas con patrimonio como una casa o un auto no siempre van a calificar como beneficiarios porque no hay claridad de cómo generaron su ingreso. Pero se le olvida al Ministro que las familias están endeudadas para tener estos bienes. Presidente, debo reconocer que es muy frustrante el diálogo con el Ministro Sichel y Briones. Desde que llegó el proyecto a la Comisión de Desarrollo Social dijeron que ellos no accederán a aumentar ni la cobertura de beneficiarios ni los montos por hogar. Un ejecutivo autoritario encabezado por un presidente autoritario con ministros autoritarios que solo quieren imponer a la ciudadanía y al resto de los poderes del Estado su modelo económico fracasado. Tenemos el deber de ayudar a las familias a enfrentar esta crisis. Les hemos dicho hasta el cansancio que se queden en la casa, pero con estas migajas la gente está obligada a salir a generar ingresos exponiendo su salud y la de su familia. El pueblo de Chile se cansó de las migajas de este modelo, de la violenta desigualdad social disfrazada de responsabilidad fiscal. Lo viene diciendo desde el 18 de octubre. Y yo lo digo fuerte y claro en esta sala que esta crisis no la pague la gente, que la paguen los amigos del presidente.